El Instituto Electoral del Estado de México presenta Detrás de tu voto hay buenas noticias Buenas tardes al auditorio de Unirradio 99.7 de FM Y también a quienes nos escuchan a través del Instituto Electoral del Estado de México Este es su programa Detrás de tu voto Hay buenas noticias y en esta ocasión estoy supliendo a Katia Soto La titular de este programa que está todavía de vacaciones Soy Eber Quijano y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Igor Vivero Ávila Quienes seguramente muchos de nuestros radioescuchas universitarios ya ubicarán Porque es docente y ha tenido un montón de alumnos ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública En esta ocasión como coordinador del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México Y que nos va a platicar en esta ocasión del 19º Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político Un concurso que pues vale la pena que ustedes tengan conciencia de él Vamos a promocionarlo en este momento para que ustedes sepan cuáles son todos los requisitos, categorías y todas las circunstancias que implican este Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político Buenos días, doctor Igor, ¿cómo está? Eber, pues un gusto estar otra vez en Unirradio para platicar sobre este Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político Miren, el Certamen inició a finales de, ahora sí que del siglo pasado, me parece que 1998 Y ha sido un Certamen que se ha ido enriqueciendo con las temáticas que han ido cambiando en nuestro acontecer político y electoral En ese sentido también hay tres categorías que premia el Certamen para nuestro auditorio que esté escuchando Y esas tres categorías implican tesis de licenciatura, tesis de posgrado y el ensayo político como tal Muchas veces los alumnos terminan sus trabajos de investigación en el caso de tesis Y esta es una muy buena salida para, atendiendo a los temas que posteriormente comentaremos Puedan someter su trabajo a la evaluación de un comité, un jurado más bien dicho Que son expertos en estos temas Entonces me parece que es un espacio virtuoso para la discusión de los temas político-electorales Y si quieres vemos después la temática Vamos con la parte más jugosa de este certamen Que tiene que ver en primera instancia con los premios Cuáles son las cuestiones que van a recibir de ventajas al participar en esto Sobre todo si hay publicación Pero primero vamos a ir a escuchar un poquito de los datos relevantes De este que es el programa de radio del Instituto Electoral del Estado de México Junto con Unirradio, detrás de tu voto hay buenas noticias El Instituto Electoral del Estado de México te invita a participar en el XIX Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político Consulta la convocatoria en www.iem.org.mx Regresamos a la transmisión de este programa detrás de tu voto hay buenas noticias Para platicar con el coordinador del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México El doctor Igor Vivero Ávila Ustedes ubicarán este apellido porque Yurev Vivero es colaborador de El Pasacalle Un artista ya reconocido en el medio que pues es tu hermano Bueno, empleándonos en la temática de este certamen También nos platicabas un poquito de las categorías Hay tres categorías que son la tesis de posgrado, tesis de licenciatura y ensayo político Pero, ¿cuáles son las temáticas que pueden abarcar estos trabajos en este XIX Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político? Y sobre todo, ¿qué temáticas deben abarcar o qué temáticas son las más interesantes y prioritarias para este tipo de concurso? Sí, Eber, mira, las temáticas están enlistadas en la convocatoria que la pueden consultar en la página del Instituto www.in.org.mx Y van desde temas de federalismo, institutos locales, electorales y democracia Voy a enumerar solo algunas Contribución de los organismos electorales locales a la democracia Reformas electorales, justicia electoral, comportamiento electoral, participación política y abstencionismo Liderazgos carismáticos, candidaturas independientes, transparencia y elecciones Voto electrónico, tolerancia y pluralidad política, cultura política y ciudadanía Cuestiones sobre fiscalización y financiamiento de partidos, jóvenes y democracia, paridad de género Es decir, hay un abanico de posibilidades y de temas que son tratados Claro, nunca lograremos la exhaustividad, pero me parece que son temas actuales Y que atienden a una problemática que estamos viviendo o algunos retos del tema político-electoral Entonces, los temas están, como les repetía, enumerados en la convocatoria Y las mencionabas antes de irnos a corte, la cuestión de los premios Este certamen tiene un apoyo o una premiación en tema económico para el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar De las tres categorías de tesis de posgrado, de tesis de licenciatura y de ensayo político En caso de empate, el premio será dividido entre los ganadores También existe, como lo menciona la convocatoria, que se pueden declarar de ciertos Si el jurado determina que no se cumplió con las expectativas que se tenían Estamos hablando de que, por ejemplo, los montos de los ganadores En el primer lugar para tesis de posgrado va hasta 45 mil pesos En tesis de licenciatura hasta 40 mil pesos y en ensayo político hasta 25 mil pesos Estamos hablando también de un rigor muy específico, sobre todo en el caso de las tesis Pero en el caso del ensayo político, hasta dónde puede dar este rigor académico O hasta dónde puede ser la extensión, sobre todo, del trabajo Además de la información necesaria en cuanto al formato Pues son características, digamos, una tesis implica un proceso de investigación Muchas veces de años, en el caso de posgrado, pues te sometes a veces la de doctorado, la de maestría Mínimo tres años Mínimo tres años, mínimo dos años Y además da una evidencia diferente a la reflexión que tiene el ensayo En el caso del ensayo político, estamos solicitando, como lo marca la convocatoria Una extensión mínima de 30 cuartillas y máxima de 50 cuartillas Sin contar bibliografía ni anexos Entonces es diferente, lo que tratamos es cubrir tanto un ejercicio de investigación En sus diferentes niveles, licenciatura, maestría y doctorado Y también tener un espacio de deliberación, como es el ensayo político Es una extensión más corta, son temas muchas veces más puntuales Es un diálogo que implica que no necesariamente tienes que traer a lo mejor un modelo estadístico O temas metodológicos como los que tienes en una tesis Pero sí con el rigor de la temática, la claridad, la coherencia, el equilibrio que lleva cualquier texto O sea, también un ensayo implica Una buena chamba Una buena chamba, o sea, quien escribe sabe que es un oficio Y que habrá borradores previos del ensayo Sí, y seguramente aquí se pierden los aportes que dan los asesores, los lectores de esto Les recordamos a nuestro público que estamos en el programa Detrás de tu Voto Hay Buenas Noticias Que pueden ver, este programa se está transmitiendo simultáneamente a través de la página del Instituto Electoral del Estado de México Que es www.iem.org.mx Im con doble e Cuyo teléfono es el 01-800-712-4336 Y lo pueden encontrar también en las redes sociales, en Twitter como Arroba, arroba im con doble e guión bajo mx Y en im oficial en Facebook ¿Cuáles son las características del trabajo en formato y el límite de entrega? Bueno, las características en formato Los trabajos presentarán un tamaño carta impresos por una sola cara A doble espacio en tipografía areal de 12 puntos Y con los siguientes márgenes Superior e inferior 2.5 centímetros Izquierdo y derecho de 3 centímetros Los párrafos deberán ir sin espacio, con sangría Salvo cuando sean los que siguen a títulos o subtítulos Ahora, los criterios editoriales o nuestras líneas editoriales Que aprovecho para hacer el comercial que trajimos una bolsa Con publicaciones del instituto, el último número de la revista Libros y de las líneas editoriales Y los pueden consultar en estos criterios editoriales En la página del instituto En el minisitio del Centro de Formación y Documentación Electoral Ahora, la convocatoria está abierta Y cerramos la recepción de trabajos el 7 de octubre de 2016 Antes, y esto es muy importante por favor Antes de las 5 de la tarde No lo dejen, ahora sí que no lo dejen hasta el último momento Y repito, la fecha límite para entregar las propuestas De participación al certamen Es el 7 de octubre de este año Antes de las 5 de la tarde Antes de las 5 de la tarde Ya sea que la entrega pueda ser física O a través también del internet Me parece que hay una forma de entregarlo Vía correo electrónico, ¿cierto? Así es, te repito El correo electrónico es Certamen estatal xix.org.mx Toda esta información está disponible en la página del instituto Perfecto, es www.iem.org.mx Ahí mismo pueden encontrar el link para este Que es el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM Y hay que resaltar esta bolsita de regalo Que viene además con una pluma Una bolsita de yute con 4 publicaciones Y con la revista que se edita en este Centro de Formación y Documentación Electoral Del Instituto Electoral del Estado de México A quien se comunique al 270-5991 Háganlo porque si no yo me lo voy a pirañar No, no, obviamente no Esto es para todos nuestros radioescuchas 270-5991 Bueno, la bolsa está bastante bonita La pluma también es muy funcional Pero resaltan sobre todo dos de las publicaciones Con una temática de género Así es ¿Esto no incide de pronto en las características Que pidan los jurados? No, porque están enunciados los temas Y entonces no hay ninguna prioridad No se tienen que ajustar a los temas Que están dentro de la convocatoria Y aprovechando que hoy iniciamos Actividades académicas en la universidad Yo creo que los libros que tiene Como bien mencionas La bolsa de yute Son interesantes para quien esté trabajando Temas electorales Político-electorales Sí, vamos a mencionarlo De Santiago Neto Castillo Es los derechos en los tiempos del género De mujeres, feminismo y derecho Y el otro con esta temática es De las cuotas a la paridad que ganamos De Griselda Beatriz Reangel Juárez Que forma parte de los cuadernos De formación ciudadana Además de la revista Apuntes electorales Vamos a ir en un momentito A una cápsula institucional Recuerden esto es Detrás de tu voto Hay buenas noticias Y volvemos con el doctor Igor Vivera Ávila Coordinador del Centro de Formación Y Documentación Electoral Del Instituto Electoral Del Estado de México En el Centro de Formación Y Documentación Electoral Del Instituto Electoral Del Estado de México Se llevó a cabo en tiempo y forma Las entrevistas a los aspirantes Que continúan con el proceso de admisión Para formar parte de los alumnos Que cursen la octava promoción De la maestría en Derecho Electoral Y la sexta promoción de la maestría En Administración Electoral Cabe mencionar que con los elementos Que se obtengan en el proceso De preinscripción Como son el examen La entrevista Y la valoración curricular Se estará en condiciones Para que se efectúen Las publicaciones De las listas De los folios aceptados En el portal del Instituto www.iem.org.mx El viernes 5 de agosto de 2016 De conformidad con los lineamientos Para la designación de vocales De las juntas distritales Del proceso electoral 2016-2017 Y la convocatoria respectiva El Instituto Electoral Del Estado de México Inició la recepción De los documentos probatorios A los aspirantes A vocales distritales Que pasaron A la siguiente etapa De selección Los aspirantes Deberán presentarse De acuerdo con los horarios Y días establecidos Y entregar los documentos probatorios Que fueron previamente autorizados Por las diferentes instancias Que se encuentran enlistados En la base sexta De la convocatoria A través del certamen estatal De investigación Y ensayo político El Instituto Electoral Del Estado de México Incentiva el estudio Para aportar elementos Que puedan contribuir A su construcción Y consolidación En la entidad En su décima novena edición Permite a los estudiosos De las ciencias sociales Adentrarse en ese ámbito Ya sea a través De una tesis de posgrado Tesis de licenciatura O ensayo político El cual deberá ser Un trabajo original Inédito Y de carácter académico El Centro de Formación Y Documentación Electoral Del Instituto Electoral Del Estado de México Cuenta con la certificación Del Sistema de Gestión De Calidad ISO 9001-2008 Expedida por BSI Group American Inc Lo que contribuye A elevar la calidad De las actividades Que realiza Y el cumplimiento De los objetivos Que tiene encomendados Al mantener vigente El certificado El Centro de Formación Y Documentación Electoral Lleva a cabo Sus actividades A través de tres Macro procesos Como son El directivo Los servicios que presta Y el de apoyo Con esta certificación Se coadyuva A que el IEM Se ubique como Organismo de vanguardia Entre sus homólogos En el país Después de escuchar Un poquito De las actividades Del Instituto Electoral Del Estado de México Les recordamos A nuestro público Que nos está Sintonizando A través del 99.7 De la frecuencia Modulada De Unirradio Que este es el programa Detrás de tu voto Hay buenas noticias Y estamos con El coordinador Del Centro de Formación Y Documentación Electoral Del Instituto Electoral Del Estado de México El doctor Igor Vivera Ávila Quien nos da Todos los pormenores De este decimonoveno Certamen Estatal De Investigación Y Ensayo Político Y me brincaba Un poquito En la posibilidad De que haya trabajos Que puedan ser presentados En coautoría Platícanos un poquito De esto Sobre todo las tesis Que muchas veces Se realizan en equipo Bueno en equipo Dos o tres personas Y el premio Se tendría que dividir Entre En el caso De que llegaran A ganar Entre estas Dos o tres personas O sea no Ese sería el tema También me gustaría Resaltar el tema Del jurado calificador Quienes lo integran Principalmente son Integrantes Del comité académico El centro de formación Tiene Está integrado Por un comité académico Y un comité editorial Que Deliberan Sobre los Proyectos O las actividades Tanto de formación Actualización Como de las actividades De publicaciones Entonces nuestro comité Académico Tiene Integrantes externos De un Profesor Esnitres De la Universidad Autónoma Del Estado de México Del Colegio Mexiquense Una investigadora Cecilia Cadena Y Esperanza Palma De la UAM Coajimalpa Que también es Dos o tres son Miembros del Sistema Nacional de Investigadores Además Por la cantidad De trabajos que llegan También se integra Este jurado Con profesores De los posgrados Que imparte El Centro de Formación Estos posgrados Son en Derecho Electoral Y el posgrado En Administración Electoral Que de hecho Aprovecho para Hacer el anuncio El día viernes Saldrán los folios En la página Del Instituto De quienes fueron Aceptados En estas dos Maestrías Entonces Los profesores Que imparten Que son especialistas En los temas Que hemos comentado Del certamen También son los que Evalúan O son integrantes De este jurado Y pues estamos Hablando de gente Que tiene mucho Tiempo Haciendo este tipo De trabajo Y además Con este aval Que es el ESNI Háblanos de la publicación Y de la divulgación De los trabajos De los ganadores Que estamos calculando Aproximadamente nueve Nueve ganadores Así En el caso En el escenario De que fueran Todos los lugares Premiados Estos trabajos Se someterían Al comité editorial Es decir No es una Publicación automática O sea Ya ganaste El primer lugar El segundo lugar E inmediatamente Se te publica ¿No? Pasa a un A otro dictamen A otro dictamen Ya en el seno Del comité editorial Y ahí vienen Es un sistema De dictamen Igual que el de la revista De pares ciegos Nadie sabe Quien te está dictamenando No saben Y la otra cuestión Es que Pues Pues es inapelable O sea Si tú puedes ganar Puede darse el caso Que alguien gane O sea Que el jurado Dijo Es un buen trabajo Pero también puede darse el caso Que ese mismo trabajo Al momento de entrar A la cuestión editorial No pase ¿No? No lo Exactamente Por lo general Casi todos los trabajos Han tenido Buen desenlace Pero no es en automático ¿No? O sea Es un proceso Porque el certamen Implica Es una actividad aparte De ahí sale un insumo Que serían estos nueve trabajos Pero ese insumo Se le daría Al comité editorial ¿No? Son paralelos Y no necesariamente Es sintomático Uno de otro Así es Entrando un poquito A el centro de formación Y documentación electoral Del IEM Que es precisamente Donde la gente Que nos está escuchando Puede consultar La convocatoria A este decimonoveno Certamen Estatal De Investigación Y Ensayo Político Hay otras cosas más Y precisamente En este En este paquete De regalo Que nos acabas de traer Doctor Está la revista Del Instituto Electoral Del Estado de México Que son apuntes electorales En este caso Ya en su año 15 Platícanos un poquito De ella Sí, mira La revista Es una revista Que tiene 18 años O sea Se ha posicionado En el tema Político-electoral Hay pocas revistas Que aborden Los temas Político-electorales Hay cuatro revistas En México ¿No? Tiene los rigores científicos Como la cuestión Que habíamos dicho De los dictámenes De pares ciegos Y ahorita Se implementó El administrador OJS De la revista Que son las que utilizan Las revistas científicas También si puedes ver Es por la Se acaba de integrar Un comité científico Que le Principalmente con Pues personalidades Internacionales ¿No? Hay gente de Este La Universidad de Salamanca De Lisboa King College De King College Este De Wake Forest La Complutense O sea Son investigadores Que le dan Un Nos permiten Como darle un prestigio A la A la revista Yo nada más te comentaré Hasta una Un investigador De Georgetown En Catar Sí Sonia Alonso Es una investigadora De la Universidad De Georgetown Catar Ella tiene un trabajo Muy interesante Sobre Los proyectos De los Los manifestos Partys De De los partidos En el mundo ¿No? En Trabajó en Berlín Una época Y ahorita está En Georgetown Catar Peter Siabellis Que es un experto En selección De candidatos Peter Birle Del Instituto Iberoamericano De Berlín Mariana Llanos Del German Institute Of Global Inerious Studies De Hamburgo O sea Es un consejo Científico Que la verdad Viste mucho A la revista Y Hemos tenido Ahorita Una cartera De árbitros De diferentes También universidades Internacionales Y nacionales Principalmente Tenemos una buena Cantidad De miembros Del Sistema Nacional De investigación De investigadores Que están Haciendo los dictámenes Y ahorita Estamos Buscando Nuestros siguientes Objetivos Es esta actualización De criterios editoriales Para incorporarnos En un par de años Yo creo Por los procesos Que implica Toda revista Que quiere ingresar A Redalic A cielo Al índice de revistas Científicas De Conacy De eso nos llevaron Un poco más de tiempo Pero los trabajos Cumplen con el rigor Académico Y también están Todas estas publicaciones Están En la página Del instituto Quien quiera Las puede descargar Y consultar En la página Del instituto Entonces creo Que también Es un muy buen Espacio Para los investigadores Para los Alumnos De licenciatura Y de posgrado De que acerquen Sus trabajos A la revista Y a las líneas Editoriales Que tiene el instituto Perfecto Vamos a escuchar Un poquito Una capsulita Con datos importantes Del IEM Y regresamos A detrás de tu voto Hay buenas noticias El Instituto Electoral Del Estado De México Te invita A participar En el decimonoveno Certamen Estatal De Investigación Y Ensayo Político Consulta La convocatoria En www.iem.org.mx Detrás de tu voto Hay buenas noticias Y en esta ocasión En este programa Que se hace De manera simultánea Con el Instituto Electoral Del Estado De México Y Unirradio El doctor Igor Vivera Ávila Nos trajo Un paquete De regalo Para quien Nos esté Escuchando Y se comunica Al 270 5991 Una revista Y cuatro libros Con la bolsita De jute Y una pluma Y nosotros Los invitamos A que ustedes Consulten La página Del instituto Que es www.iem.org.mx Y ya se nos acabó El tiempo Doctor Muchas gracias Por esta entrevista Muchísimas gracias No sé Del uso De teléfono Y se les expide Una credencial Y pueden hacer uso De las instalaciones Y de la bibliografía Que hay A unos 100 metros Del instituto Electoral Del Estado De México Sobre Toyocan Pues les damos Las gracias Por habernos Escuchado Sigan Las transmisiones Que tiene El instituto Electoral Del Estado De México A través De www.iem.org.mx En facebook IEM oficial En twitter Arroba IEM Guión bajo MX Nos tenemos Que ir Muchas gracias Dentro de 15 días Vuelve Detrás de tu voto Hay buenas noticias El Instituto Electoral Del Estado De México Presentó Detrás de tu voto Hay buenas noticias